El pobre hombre tenía el defecto de que cada vez que saludaba a uno se cagaba. Él no sabía por qué, pero saludaba a uno y se cagaba. Un día le da la mano a un amigo y le pasa eso y el amigo le dice, chico, ¿por qué tú no vas a un psiquiatra? Vete a ver un psiquiatra que ese es el que te va a solucionar el problema. Le dio una dirección de un psiquiatra que él conocía y él fue a verlo. Tres meses después se encuentran, oye, ese hombre es una maravilla, cuatro sesiones nada más me dio y me cobró barato. Cuatro sesiones y me curó, chico. Me alegro muchísimo porque ese era un defecto horrible que tú tenías, en medio de la calle, yo no quiero, te pasaba esto. Dice, sí, pues mira, me curó. Soy un hombre feliz ahora. Bueno, hasta luego, hermano, hasta luego. Y cuando le dejas la mano, ¡pam! ¡Se vuelve a cagar! Dice el amigo, pero me vas a cagar, chico, ¿tú no me dijiste que tú estabas curado? Dice, sí, señor, estoy curado. Dice, pero ven, si te acabo de dar la mano y te pasó otra vez. Dice, no, 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 pero ahora me cago y no me importa, me da lo mismo.